Rumba Estéreo Cali presentan Post-Warrior y el Tristyle La batalla de Rima Un espectáculo para disfrutar en familia En los tornamesas, mezclando en vivo DJ, Hans Master Walker Y Nicky DJ Entrada gratuita, 11 de diciembre Desde las 10 de la mañana Te invita Rumba Estéreo 97.5 La más pegada